El Banco del Indio Vámonos Yo no tengo auto así que llévenme Me voy a ir en este Vámonos Espérame Vierro 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 Pobre dale Me cago en la verga Yo creo que estás manejando Bueno vamos a darle Así No puedo manejar Yo no puedo manejar Yo no puedo manejar El cabrón ponteo anda así Y no puedo manejar ahorita Son las tachas Ando nervioso Tranquila caminta Con nosotros Aquí aquí tranquila Bien Quiero un alta Vámonos Vierro Ven A ver iamo Vámonos El niño dispara yo adentro carna No, ya saben que hacer carna Nosotros, de que me pusiste wey No sé ni que me... Ah si wey yo llevo la bolsa no Que pendejo este wey de que me pusiste Reparto las copas Sobre, sobre Amor y paz hermano Sobre, sobre Lleguéle cabrón a los vigilantes wey Vámonos Vámonos Arriba las... Arriba las manos Arriba las manos No, porque no te sale 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 Ah, para abajo, no se me quede viendo Tú que me ven Tú que me ven Me quede a otro lado Tú que se quede acá cabrón Vamos a proteger porque va a salir el guardia Acuérdate que salen dos guardias de arriba El otro que se quede amenazando a los rehenes Y uno el guardia Que diga, matando a los guardias El que se quede amenazando a los rehenes Ese a uno y el otro Disparándole a los pinches guardias que van a salir No te puse No te puse No te puse Vámonos 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 ¡Eeeeh! 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 A mí no me van a matar y vos dejes que te tomara Esto se lo que les pasó a los policías ¡Mii! Anastia, te tengo raro ¿Sí? ¡Mii! 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 ¡Alea la clave mía! ¡Ay mi hija! ¡Pero no me pongas así! ¡Mii! 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 ¡Pero no te puse a mi đứa! ¡La tentación es mala mía! ¡Mii! ¡Alea! ¡Mii! ¡Alea! ¡Alea! ¡Ay! ¡Me voy a abrirlo yo! ¡Tenlo tú! ¡Alea! ¡Mii! 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo? Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuándo? ¿Qué pasa? El apagador es amor. Tranquila, tranquila, tranquila. No tengan nervio, no tengan nervio, muchacha. Es tu primera vez, pero no tengas miedo, querida. No tengas nervio. No tengas miedo. Que no te coma la lengua de los pollos, que digan los ratones. Que no te escucho, que no te escucho, güey. Que no te escucho, güey. Que no te escucho. No voy a escuchar al cine, pero a ti no te escucho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa ahí? ¿A vos? No te escucho, voy a ponerse. No, no. No, 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 no. ¿Entonces no vieron nada, sí, güey? No, 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 no. No vieron nada. ¡Eh, pinche maldito huesón! ¡Aca, te a la vero, güey! ¡Hasta el huesón está aquí, carnal! ¡Pinche huesón, güey! ¡Aca, te a la vero, güey! ¡Pita madre, tú te robamos la primera, güey! Y sigues de mañón, no compraste también aquí en el Perú. Ya no es la tonta. Compras todos los pinches bajos para ti, eres perro egoísta, cabrón. ¿Van? 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 Ajá, pero no lo digas, cabrón. Es una sorpresista, güey. Habla para lo que se te pida, cabrón. No hables más malas, cabrón. ¡Túrrate, túrrate, túrrate! ¡Van! 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 ¡Súbanse, cabrones! ¡Súbanse! ¡Cierro, paliente! ¡Cierro! ¡Cierro, cabrón! ¡Cierro, qué madre de la fe! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete! ¡Súbete, güey! La verga anda borrando este cabrón. ¡Oh, está muy bueno! La abuela de Ríos y se le caen, cabrón. De esta abuela. Ya doorway, sigue la abuela. ¡Ah, sí llamamos a ver! ¡Que madre! Ya van a ver... ¡Se llevan a ver, ahí vayan a esperarte como el avión! ¡Cefárete! ¡Dame! me imagino que a ella le quitaron el dinero a mi nunca me quita dinero ya ni modo ya valió mil se mata a ti cabrón que madre a la verga que es la verga una vida sobreviva que perro a la verga a la verga no encuentro la salida cabrón hoy si ando mal cabrón a la verga ando perro creo yo ya ya tranquila a la verga 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 destruyan la ficha moto cabrón a la fila de perro a la maldita moto esa vámonos espera la verdad a la verga a la verga a la verga a la verga salió bien bien mexiverga bien latinverga porque se vea salia con la verga pince patarrajar la verga se quiere esta mugre cabrón ahora se te la pelace puto a la verga no ya no hicimos ni el pinche tiempo pa empezar a la noche se sumieron la cagaron no la verga estan malisimo ustedes malisimo malisimo cariño a la verga la verga hoy si le faltó huevos y la pelota y todo ya se desconecto tu amiga la dani malisimo y dijiste el cañon ya no esta haciendo la verga yo no tengo que dirigir el cañon me cago de la verga ya la dici te digo que cuando sale algo mal siempre sale algo mal no hay una no hay una no hay una la verga cariño a la verga a la verga anda a borrarse el conductor hoy el día de hoy me agarran peso a la verga vamo a la verga ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A la m***a que de la ídima de la lancha! ¡Pues yo ni modo! ¡Ivan a venir los policíos! ¡Nos van a romper las medias más! ¡Me estoy ahogando! ¡No vay! ¡Deste cabrón! ¡Ni modo! ¡Ya valió madre! ¡Nos caigan! ¡Y como tal! ¡Por parte que robamos ese p*** ver... ¡Posito de entillo karma! ¡Ni vayas de cabrones! ¡No venimos a pasear! ¡Ni vayas de nada! ¡Ni vayas de cabrones! ¡Es el lenguas de platones! ¿Qué pasó contigo? ¿No te puse todo el video? ¡Todo la parte que la c*** de perros! ¡No hablan! ¡No dicen nada! ¡Qué p***! ¡Elios! ¡Tienes que... ¡Tienes que... ¡Tienes que veras! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora pues vamos con tu! ¡Ahora la c****! ¡Ahora la c***! ¡Tienes que veras tu video! ¡Pero vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!